Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo. Mami, con la persona enfrente mío, yo no puedo.